Bueno, 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 bueno. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al sabio, mi amor. Bienvenidos juntas y revueltas. ¿Cómo estás, Lester? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Tenemos aplausos por aquí, yo creo. Sí, se escuchan a vos. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, súper. Con sueño. Pero vale la pena, mi vida. ¿Cuántas personas somos conectadas en este momento? Ahora mismo, en este momento, somos 805 personas conectadas. Muchas gracias por tu sintonía, por tu preferencia, por tu apoyo. Danos un like, déjanos un comentario y, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y sigue al sabio en Instagram, sabio con V. Ven acá, sabio. ¿Eso es porque es tu apellido o cómo es la cosa? Es mi apellido, mi apellido. Ah, bueno. Está lindo, qué bonito. No es falta de ortografía, no tenemos falta de ortografía, ¿ok? Mira, vamos a ir directo al grano y vamos a ver ese video que ha sido un impacto muy grande para nosotros verlo, ¿ok? Deja a ver si... Bueno, aquí tengo uno de los videos, deja a ver si se descarga. Porque fue impresionante... Tasha, aunque tú te enfrentas en FIU, aquí lo tengo, pues defiende el socialismo en Cuba. Están ahí con el Partido Socialista Norteamericano, o sea, es una cosa muy loca. Y además dice que si queremos que cese la represión y la dictadura en Cuba, deberíamos quitar el embargo. Como si el embargo fuera un castigo de la dictadura. Como si los faltos de derechos humanos en Cuba fuera un castigo de la dictadura a Estados Unidos. O sea, no entiendo cómo es posible... Yo nunca había visto esa lógica, la verdad. Esta es la primera vez. Porque ya había visto, y eso está interesante, ahora sabes, nos vas a contar bien como el contexto y todo eso. Yo creo que este es el otro video, el que están hablando creo que es el segundo. Este es el primero. Este es el primero, pero me interesa un momentito solamente hacer la presentación, porque ella está hablando ahí del Partido Socialista Americano. Exacto. O sea, me quedé, se me dejó. Vamos a ver un minutico de esto. Sí, ahora te cuento, ahora te cuento. Espérate. ¿Por qué dices que es el joven socialista democrático de América? Pero específicamente, ahora mismo, estamos tablando para la PreFIU, que es una coalición de profesores, 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 profesores y otros trabajadores de campus que están preocupados con la política de educación en Florida, ahora mismo. Ok. Ella ahí se presenta y te dice que es del Partido Democrático Socialista. Sí. Partido Democrático Socialista. Y que están haciendo, están como haciendo, están como intentando captar personas. Cuéntame el contexto, cuéntame el contexto. Exacto. Es decir, ellos están ahí, ellos están ahí casi todas las semanas. Casi todas las semanas, al menos un día a la semana, tú pasas y los we. Entonces, ellos ya me conocen y muchos de ellos cuando me ven ya me dan la espalda como para que yo ni me acerque, ¿entiendes? Entonces, pero cuando yo pasaba a ir a almorzar, estaba esa muchachita sola sentada ahí y yo pasé y le pregunté que qué, me dice como que no sabía quiénes eran ellos, ¿entiendes? Y le pregunté para qué era esa mesa y qué es lo que ellos estaban abogando. Entonces, ellos tenían la mesa entera llena de cosas en contra de Disanti. Toda la mesa era un montón de propaganda en contra de Disanti y de las leyes de Disanti y de un bill que quiere pasar Disanti en la universidad y cosas así. Entonces, después que ella me da toda esa explicación, yo le pregunto que por qué, si el interés de ellos era a nivel escolar, por qué ellos se hacían llamar socialistas. Y entonces, ella no sabe responderme y llama a ese muchacho. Y mira lo que te dice, vamos a verlo. Vamos a verlo porque está impresionante. O sea, simplemente decir libertad para Cuba. Tú no puedes decir que los que están presos son malas personas. En Cuba, Antón, eso lo dijo él. Él dijo, yo asumo que la mayoría no son buenas personas. Entonces, cuando tú vas a tratar de justificar que ustedes sean socialistas, ustedes son libres y pueden hacer lo que quieran. Pero no puedes usar eso como una excusa. No puedes usar eso como una excusa. Yo viví 25 años en Cuba. Espérame, porque tú hablas de cantidad y yo no hablo muy bien inglés. Entonces, el approach que le estás dando no es así. Ustedes en la página tienen fotos hasta con Lula da Silva, que es un criminal. Y parece que para ti te parece que es una buena persona. ¿Entiendes? En Cuba, mucha gente está presa, está siendo torturado, ha sido fusilado, cientos y cientos de personas por cosas como esta. Y entonces, cuando uno es joven, piensa que quiere cambiar el mundo y que estas ideas son buenas. Pero en la práctica, lo que terminan haciendo es completamente lo contrario. Por eso te pregunté, quizás tus intenciones son buenas. Pero uno no sabe realmente lo que puede ocurrir. No hay ningún país que haya aplicado estas ideas y que haya traído más libertad y más bienestar como quizás tú estás pensando. No existe. Lo único que ha traído es pobreza, destrucción, separación familiar. Yo no veo a mi familia hace un montón de años que está en Cuba y yo estoy aquí. Y así hay un montón de familias. ¿Entiendes? Por eso te lo digo. Tienes que tener tanto las cosas que tú dices y respecto a qué persona se lo dices. Tú me dices, yo soy cubano y tú nunca has vivido en Cuba. Yo viví en Cuba. Yo tuve un sistema de... Espera, porque él es anterior a esto, perdón. Ah, miren, recuerden que el 1 de abril, este sábado, hay protesta en Tampa. Es en el final del otro video, donde él... Si tú lo dices en Cuba, tú vas a ser... Ah, ah. Ha, ha. They're saying that, so, it's... Part of the reason that univers... That this approach, that preference. You don't need to be a social organizing under for academic freedom. Okay, so... This is another organization. Yes. And you're helping this organization. YDSA is a part of this organization. Where... So, YDSA, or YDSA members and students are also a part of BFIU and helping organize this stuff. Para ser parte de la FIU, no necesitas ser un socialista, pero ¿por qué dirías que una organización social está ayudando a organizar estas cosas? Ok, entiendo la parte, ¿por qué organización? Entonces, usted dice que el socialismo es el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes esta abordación, esa preferencia? ¿Crees que es eso? ¿Sovicismo? Claro, creo que es una buena idea, ¿verdad? Creo que es para dar una explicación muy breve. Yo ahí le pregunto por qué ellos piensan que el socialismo es una buena idea. Porque antes de eso, él me dice, nosotros somos socialistas porque somos socialistas y anticapitalistas. Y entonces yo le dije, ¿por qué él piensa que eso es una buena idea? Es un buen approach a las soluciones que supuestamente le está proveniendo. Y ahí es cuando él empieza a darme la explicación ya comunista. Y yo le digo, ¿no? Espera, espera, escuchalo, vamos a escucharlo. ¿Por qué? Sí. ¿Viste lo que respondió él? Sí. Yo le dije, ¿pero ustedes quieren utilizar un enfoque socialista para la universidad o es una cosa general para todo el país? Y él me dice, no, nosotros en realidad somos socialistas. Lo que estamos usando eso, en este caso, porque estamos en la universidad. Y entonces, cuando yo le digo que soy cubano, ya a partir de ahí, él me dice, no, yo no quiero debatir contigo. Te dice, yo también soy cubano sin serlo realmente. Él es descendiente de cubano. Ahí hay una cosa importante. Él está diciendo que los problemas de la universidad es porque es capitalista, porque Estados Unidos es capitalista. Te está diciendo que todos los problemas de la política que hay en Estados Unidos y sin saber que todas las condiciones que tienen esa universidad las tiene precisamente porque estamos en el capitalismo. Porque en la universidad cubana no hay ni el 10 por ciento de los recursos, ni de las instalaciones, ni de todas las cosas que tienen acceso ellos ahí. Escucha esta parte porque yo después que después que vi el video me di cuenta de una cosa que dijo que en ese momento no me di cuenta. Ahí cuando yo le digo lo de los presos políticos, él dice que los que están presos es because they are bad people, que en español es como mala persona, pero 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 en inglés tiene fortaleza. Pero son delincuentes, pero pero después dice que los exiliados en realidad son también son personas a las que Fidel les quitó las plantaciones. Como si fuera gente que como si fuera gente que tuvieran esclavos. Esclavos. Escucha lo que dice. Esto es grave. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Plantaciones. Escucha esa parte para que vean. Como un grupo comunista por ejemplo. Y sé toda la teoría sobre la sociedad, porque ellos enseñan la sociedad en la escuela. Para todo el mundo. Yo ahí estoy entrando por abajo. Por ejemplo, en Cuba en este momento hay más de 1000 personas políticos políticos. Y eso es lo que sucede cuando... Yo estaría muy interesado en los personas políticos políticos. Yo asumo que muchos de ellos no son buenos personas. En realidad, yo asumo que muchos de los exiliados... Yo asumo que muchos de los exiliados también son personas que antes han plantado plantaciones en Cuba. ¿Viste lo que dijo? Que los del exilio eran personas que tenían plantaciones en Cuba. Plantaciones de esclavos. Cuando la esclavitud se abolió en 1886. Entonces, es una locura. Esos muchachos están... Pero no te puedo explicar. Entonces, cuando yo empiezo a hablarle ahí de Cuba. Ya era el momento. Me dice, no, yo no estoy aquí para debatir contigo. Me dice, yo no estoy aquí para debatir contigo. Si tú no te sientes identificado, puedes marcharte. Y después del momento del embargo, porque ahí hablan del embargo. Él te dice que en Cuba hay una dictadura, pero que en Estados Unidos hay un embargo. Sí. Se deberían quitarlo. Entonces, se cae la dictadura o los dictadores dejan de abusar al pueblo cubano cuando le quiten el embargo. Vaya, es una cosa que es... Estamos hablando de una ignorancia inmensa y de una manipulación. Eso lo dice. No, no, pero de alguna falta es un lavado del cerebro y una incapacidad deductiva tremenda. O sea, ya no solamente me preocupa ideológicamente, sino a nivel académico, porque no tiene lógica. Ninguno se comenta. Él es un ignorante. En el segundo video es cuando él dice eso. Pero fíjate que cuando él me dice, no, yo no estoy aquí para debatir contigo. El video se termina, que yo le digo a él, bueno, acabas de demostrar lo que es ser un socialista. Es una persona que cuando alguien tiene un criterio diferente o lo mete en preso o lo fusila. Gracias. Y me voy. Pero cuando la conversación... Después hay desastre, ¿no? Claro, como la conversación había sido en inglés, yo sentí como que no le dije lo que quería decir. Entonces le di la vuelta y es cuando es la otra parte que estoy hablando. Le hablas en español. Vamos a terminar de ver lo que él dice aquí. Porque yo sé a personas que están en preso, que están en mi hijo, como muy jóvenes. Muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces, si haces algo así, voy a estar en Cuba. Si haces algo así en Cuba, estarás en la cárcel ahora mismo. Pero lo daste muy bien. Claro, claro. Eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que el socialismo en la vida real hace. Estoy muy desgraciado. Quizás tienes buena intención. No estoy interesado en la duda. No, no estoy interesado en la duda. No, no estoy interesado en la duda. Yo solo te pregunto. Quizás tienes buena intención. Porque tú eres realmente no. Porque tú eres realmente no. Dándole el beneficio de la duda, ¿entiendes? Y ahí él te dice, yo no estoy interesado en un debate. Y eso es lo que promueve la izquierda. Y eso es lo que promueven los comunistas al final. Que promueven la ausencia de debate. Claro. Lo que estamos viendo desde el principio. No te respondo tus preguntas. No analizo contigo. Sencillamente te ataco. O te dejo. No quiero hablar contigo. Eso es lo que la izquierda está promoviendo. Que es la cancelación de la opinión. A otra persona. De la opinión diferente. O de cuestionamiento. Porque al final no es ni siquiera una opinión. Es un cuestionamiento. Es un análisis de la situación. Cancelan eso porque no soportan que haya un enfrentamiento de ideas. Son incapaces. No quieren hacer un enfrentamiento de ideas porque pierden en el debate. Pierden. Terminamos y vamos para el otro. Es normal. Que quieren cambiar el mundo. Podemos hablar. Podemos hablar sobre varias cosas. Como la salud de la salud. Y la economía. Y el sistema político político. Pero no voy a permitir que usar Cuba como bludgeon. Y no estoy interesado. No estoy interesado. Porque es mi experiencia. Es mi experiencia. Pero ¿qué es tu opinión? ¿Cuál es tu expuesta? que era constantemente diciéndome es por el embargo, es por el embargo y la muchacha que está ahí me decía shut the fuck up, shut the fuck up sale, sale, se escucha vamos a mirarlo, mira mira lo que dice ahí, viste lo que dijo dijo que la madre en Cuba no se sintió alienation que es lo que dice, porque sus vecinos eran sus camaradas escucha la palabra que él usó camaradas y además que dice que sus abuelos han pasado a trabajo y que después de la crisis de 2008 que no se han recuperado pero mi amor, la solución a los problemas que tú tienes en el capitalismo, no son el socialismo eso fue lo que yo le dije al final son problemas reales de la economía esto es lo otro, pero la solución no es ser socialista además tus abuelos no se han virado para Cuba no se han vuelto para Cuba eso fue muy bueno el chat está encendido el chat está súper encendido ahora vamos a leerlo vamos a ver si logramos llegar al momento del embargo él dice que cuando los abuelos se mudaron para Estados Unidos lo que le dio la vida es más trabajo más estrés más trabajo y estrés él no sabe lo que es ser anciano en Cuba porque ser anciano en Cuba es gravísimo él no sabe lo que está diciendo no, ser anciano en Cuba es morirte por cualquier infección es tener, vivir con 10 dólares mensuales cuando con 10 dólares mensuales compras solamente 2 libras de arroz, 3 tomates y un cartón de huevo cuando tienes una pensión cuando tienes una chequera no tienes agua, no tienes luz, no tienes gas no tienes transporte, no tienes comida no tienes pasta de dientes no tienes papel sanitario no tienes ni atención médica porque ya la atención médica en Cuba no es ni lo que solía ser Dios santo de mi vida es que me quedo flipando me quedo flipando me parece un robocito de la gente de la universidad si es mejor tú estás escribiendo problemas reales tú estás escribiendo problemas reales la solución nunca va a ser el socialismo maravilloso la solución nunca va a ser el socialismo ahí viene la parte del embargo y además me encanta porque le dice cuando él ya lo pone en 3 y 2 y le dice la solución a todos esos problemas que son reales nunca va a ser el socialismo ahí le dice deja de interrumpirme deja de interrumpirme ¿entiendes? y ahí es cuando va a decir el argumento espantoso hay un detalle hay un detalle entre líneas que es que cuando yo le digo que por qué no se regresaron a Cuba él me dice no porque entonces tendrían que abandonar a la familia que eso se contradice a lo que habíamos hablado antes de que un montón de cubanos han tenido que venir para acá dejando a su familia atrás por culpa del socialismo fíjate que las contradicciones las cosas que él mismo dice porque son contradictorias porque el socialismo no es coherente no puede serlo no hay coherencia dentro del marxismo para nada porque no tiene cómo no tiene la realidad es una y una adicionancia cognitiva súper dura o sea todos van desligados de la realidad completamente de hecho es una técnica para manipular es desligarte completamente de la realidad y dar un discurso y repetir el discurso aunque sea mentira espera espera ese es el argumento más loco que he oído en mi vida yo también no haya más dictadura tal vez deberíamos decirle a Estados Unidos que no antagonice más con Cuba si quieres que en Cuba se permita la democracia y se respeten los derechos humanos Estados Unidos debería dejar de antagonizar a cada momento a cada paso con Cuba yo me estoy muriendo yo me estoy muriendo no puedo con esto y se dice que un par de galletas a veces se despierte yo le dije yo le dije son mentiras tú no sabes lo que tú estás hablando entonces ahí cuando de al lado empezó a decir no es el embargo es el embargo y yo le dije para que embargo si Cuba le compro la mayor cantidad de comida y de alimentos a los Estados Unidos además Estados Unidos no es el único país que existe en el mundo hay un montón de países y Cuba negocia con todo eso tú no puedes justificar la represión la gente en cárcel la miseria la falta de libertad por el embargo una cosa no tiene nada que ver con la otra y yo le dije además el embargo está bien justificado entonces ya de ahí para no me dejaron ni hablar y entonces la otra chiquita empezó a gritar bueno eso fue ahí un espectáculo y déjame decirte que es curioso estás muteada mami sorry es que está abajo me dejaron mover es por palabra es curioso que la mesa de ellos porque aquí hay muchas mesitas de esto de diferentes tú sabes de diferentes comunidades y cosas así pero la mesa de ellos es la mesa que más estudiantes tienen siempre es la mesa que más yo no sé si todos forman parte de ellos pero siempre es la mesa que más estudiantes están ahí y el muchacho para poner el contexto para que las personas sepan por qué tú estás en el FIU explícale por qué tú estás ahí y cómo vive cómo es el día a día en el FIU que sé que también estuviste cuando lo del libro pues pensé que haces eso de primera mano cuéntale a la gente por qué tú estás ahí qué es tu vida ahí exacto yo estoy en el FIU desde el 2020 entonces yo estoy estudiando haciendo un doctorado en física un doctorado un doctorado en física lo que significa que yo soy un graduate student yo no soy un undergraduate entonces todos estos clubs todas estas organizaciones son para los undergraduates que son los que están haciendo que son los que están haciendo sus cuatro años de bachelors normal entonces yo realmente no estoy al tanto de todo ese tipo de eventos que hacen ellos porque como que eso eso no llega a mí otro correo pero cuando yo camino cuando voy a almorzar porque yo la mayor parte del tiempo me la paso trabajando en un laboratorio porque lo que hago es investigación como tal yo no recibo clases ni nada ok pero cuando cuando camino yo estoy en la universidad ahora mismo cuando camino por la universidad veo este tipo de cosas y digo pero esto qué cosas es y entonces ya yo he tenido varios enfrentamientos con esos muchachos por eso te dije que ya ellos me conocen cuando yo paso por ahí ellos me aman ignoran pero ayer había gente que yo nunca había visto que eran esos muchachos que están ahí y por eso pasé por ahí y le dije yo tengo que hablar con esta gente y ver para que ellos se desmientan ellos mismos a ver qué es lo que están diciendo y aquí hay ese tipo de propaganda Sabio a ver una pregunta pero tú crees bueno no recibes clases no tienes no es esta dinámica académica la que vives pero tú crees a ver desde dónde proviene ese nivel de adoctrinamiento si lo has visto si tienes una idea si tienes una teoría porque eso es lo interesante quién quién cómo porque son jovencitos cómo cómo sucede esa semilla sembrada ahí el problema es que desde hace yo creo que como 20 años por ahí hay una gran infiltración en las universidades de la izquierda general y de la izquierda socialista de la extrema izquierda eso se viene documentando desde hace mucho tiempo sobre todo en las humanidades todas las carreras de las humanidades filosofía artes y letras todo lo que tiene que ver con todos esos profesores la mayoría de ellos son gente de izquierda entonces fíjate que él te dice al principio del video él te dice esto es una organización el partido democrático socialista que no no tienes que ser socialista para estar en FIU no sé por qué él dice eso pero esta organización es la que está ayudando para esta iniciativa es la que está organizando esta iniciativa o sea el partido va a las universidades y les promueve la iniciativa les da los materiales les da la propaganda los brochures y el objetivo es reclutar porque él dice que querían hacer grassroots o sea hacer reclutamiento se van creciendo y van creciendo y van creciendo exacto movimiento de base el grassroots es un movimiento de base un movimiento de base yo sé en general en general Ana yo creo que si tú hay estadísticas que demuestran que el porcentaje de personas de izquierdas en las universidades es mucho más grande que digamos en la población regular eso es un hecho evidente y imagínate en la Florida que pasa eso en los otros estados incluso la imagen es muchísimo más grande yo estuve en una universidad en Colorado y eso era Black Lives Matter por todas las ventanas todas las ventanas con todos los colores estos de la bandera eso es así en todos lados yo me recuerdo aquí por ejemplo yo nunca vi aquí gente repartiendo flag cuando las elecciones estas que pasaron en noviembre ¿te acuerdas? yo nunca yo nunca vi nadie aquí repartiendo flag para promover a los candidatos republicanos pero demócratas viví aquí un montón un montón repartiendo papelitos de eso mira que buen punto que buen punto ahora tú crees tú que estás ahí porque mira está poniendo aquí es urgente empezar a hacer lo contrario en todas las universidades hay que mostrar la juventud la cara de la dictadura cubana y también estamos poniendo que Alexander está pidiendo la respuesta a los ¿cómo se puede decir Liu? a los de la mitad de la rica de Susana con el privilegio cubano que forma parte de esa de esa que forma parte de eso entonces nosotros a la derecha hemos dejado campo abierto en muchas cosas Liu le gusta decir eso por ejemplo con la mujer con las minorías o sea no eso es de la izquierda y ya está y no hemos puesto entonces el enfoque de la derecha en ninguno de esos sectores y le hemos dado campo abierto ¿cómo tú crees que será ese recibimiento de la acción que posiblemente viene pronto si de una conferencia que desmienta todo eso ¿cómo tú crees que ellos van a recibir eso? bueno el problema el problema eso es lo del 5 de mayo ¿verdad? sí lo que lo que lo que quisiera es que realmente eso le llegara a los estudiantes en plan que ellos sepan que ese día va a ser esto que se convoquen y que ellos vayan para que me interesa más que las personas que vayan son los que están digamos en contra porque los que ya sabemos lo que hay ya sabemos lo que hay pero que sea una cosa masiva realmente y contundente ¿sabes? que se pongan ahí las imágenes de los presos la gente sufriendo la realidad de Cuba con codigos de barra y todo eso que se vean los videos que cómo va a ser recibido como la mayoría de estos muchachos cuando tú le cuentas esas cosas te dicen ay yo no sabía eso es increíble no sé qué todos ellos como que sorprendidos porque para ellos es una realidad que no existe yo hablo aquí con los que trabajan conmigo en el laboratorio cuando yo les hago los cuentos de Cuba para ellos dicen que estoy exagerando que eso no puede ser así que es una exageración y yo les digo no pero si yo soy una persona muy normal común de la mediana yo no te estoy contando una experiencia ni siquiera extremo ¿entiendes? entonces yo yo voy a estar ahí el día el día 5 de mayo pero claro que sí bueno y cuánto contigo contamos con otras cosas también para porque no voy a adelantar nada pero estamos preparando cosas interesantes él tiene que tratar de que FIU por ejemplo FIU le manda correos automáticamente a la gente a nivel de universidad informándole sobre los eventos entonces que le mande un correo a todos los estudiantes tal día va a ocurrir tal cosa no sé qué para porque no es solo no es solo tú sabes cuando para nosotros no solamente en el show para los cubanos y que vayamos allá exacto porque si no los que si no los que se van a enterar van a ser los que están siguiendo eso pero lo bueno es que hay que hacer publicidad dentro de la propia universidad Sabio muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en primicia mi vida ok estas son las cosas que pasan aquí en Juntas y Revueltas vayan a seguir al Sabio en Instagram busquen su música que es maravillosa también es un chico súper talentoso y tiene además libros escritos búsquenlo para que puedan ver todas las cosas que ofrece muchas gracias Sabio porque tenemos otro invitado que recibir gracias